Bien, debo decirle que es importante porque seguramente usted verá algunas entrevistas en otros medios de comunicación con Castañeda Gutmann y Héctor Aguilar Camín. Nosotros tomamos la decisión de no aceptar la invitación porque nos regalaban ocho minutos de su tiempo para hablar de su libro. Nada más imagínate, nos daban la oportunidad de promover su libro. Nosotros cumplimos con la convocatoria de Cana Sintra en la cobertura del acto, ahí está ya dado, pero no. Que no hace por respetar a los medios de comunicación en un estado, pues no merecen tampoco el respeto de quienes aquí laboran. Si usted quiere comprar el libro se llama Un Futuro para México, pero aquí por supuesto no encontrará una charla de ocho minutos ni para saludar. Apenas te doy tiempo. ¿Usted tiene más tiempo, don Raúl? Yo tendría nueve. Muy bien, señor. Don Raúl Iragorri Montoya, él es un personaje en el estado, un empresario distinguido, exitoso, pero un hombre con una visión de izquierda que te ha sido cuestionada, ha sido reconocida por otros. Y ahí estás, en la batalla cotidiana, don Raúl. Primero, gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme, Pepe. ¿Es cierto esto de la unificación o por lo menos el ánimo de trabajo conjunto de los movimientos de izquierda en el estado de Morelos? Yo diría que no solamente en el estado de Morelos, Teodoro. En todo el país, en realidad existe una corriente ya que se está solidificando día con día cada vez más, que evidentemente la encabeza Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, y que va adquiriendo una fuerza que va a sorprender a propios y extraños desde el punto de vista estrictamente político. Pero esa es una de las corrientes, o uno de los grupos de izquierda. No, 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 los tres, es decir, lo que es absolutamente real es que los grupos de izquierda en México lo integran tres partidos políticos fundamentalmente, que es el PRD, la corriente PRDista López Obradorista, no hay que confundirla con los chuchos, o con este señor de aquí de Morelos que apellida Ramírez, o alguna cosa que tiene un puesto importante en México, en el Senado de la República. No, 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 es la base que fundamenta el apoyo importante para Andrés Manuel López Obrador, la base López Obradorista, el PT y Convergencias. Entonces, si bien entiendo con tus palabras, Raúl, lo que ha expresado Graco en esta misma cabina, en este foro. ¿Así se llama? Lo que nos dijo, sí, lo que nos dijo Juan Ángel Flores Bustamante, presidente del PRD en Morelos, no empata con tu forma de ver las cosas, o sea, no hay una verdadera oportunidad de trabajo conjunto entre todas las fuerzas de izquierda en el Estado de Morelos rumbo al 2012. No, absolutamente no, sobre todo aquí en Morelos, vamos, con una gente como estos dos personajes que acabo de mencionar, que han prácticamente destruido el PRD aquí en Morelos, pues no puede haber empatía con ellos, ¿no? Esto es una organización política que margina por completo a este señor Ramírez y a todo lo que represente el chuchismo a nivel estatal. Pepe. Raúl, a mí me resulta francamente preocupante escucharte, y te voy a decir por qué. Me parece que no ha habido el éxito deseado de parte de la corriente ideológica que representa a la izquierda, y cuando hablo de esto hablo de todas las corrientes posibles, de todas las formas de pensamiento, de todas las formas de gobierno de izquierda, porque hay muchas, para que en nuestro país esto finalmente ocurra. El que tú expreses de esa manera muy propia tuya y muy respetable que esto es imposible, me hace suponer que entonces, una vez más, no va a tener oportunidad en Morelos de izquierda. No, quién sabe. Todo va a depender mucho de cómo se vayan dando las circunstancias. Este señor Graco Ramírez lo que está haciendo es tratando de adjudicarse un movimiento que desde luego lo repudia, tan lo repudia que en el momento en que se llevó a cabo la creación de estos grupos de izquierda, de esta izquierda unida morelense, él no fue invitado para nada, habiendo sido inclusive presidente del PRD aquí en Morelos. Entonces, nosotros estamos profundamente decepcionados por la manera como se ha conducido el grupo al que pertenece Graco Ramírez, o sea, Jesús Ortega, Jesús... Estas gentes, Ortega, Carlos Navarrete, Zambrano, todos ellos que han traicionado la verdadera ideología de izquierda. No es aceptable, no es comprensible que la única representación que tenía el PRD en ese momento de izquierda se uniera con el PAN, partido que durante mucho tiempo no solamente robó la presidencia de la República, sino que atacó intensamente a Andrés Manuel López Obrador, que quieras o no reconocerle, es el único verdadero líder mexicano que tiene un reconocimiento dentro del mundo de la izquierda internacional. Es decir, la representatividad mayor que nosotros tenemos es Andrés Manuel López Obrador y ellos son enemigos mortales de Andrés Manuel López Obrador y se han unido con quien permanentemente estuvo teniendo fricciones muy fuertes con Andrés Manuel. Bueno, es decir, el agua y el aceite no pueden establecer conexión. Ese quien sabe que le contestaste a Pepe de cómo vayan a darse las cosas para el 2012, yo quisiera que lo definieras con mayor claridad. ¿De qué dependría en un momento dado el éxito de la izquierda ya, digamos, hacia el gobierno en la búsqueda del gobierno del Estado de Morelos? ¿De un rescate a la credibilidad o de la credibilidad de un personaje como es Andrés Manuel, que realmente representa los intereses de la izquierda con legitimidad? Digo con legitimidad porque se ataca mucho en este país a la gente diciéndole que son mesiánicos, como es el caso de Andrés Manuel. Se dice mucho de los opositores a Andrés Manuel que son corruptos, que han esquilmado al país, que se han unido con las 30 familias más adineradas de este país para prácticamente llevar a 60 millones de mexicanos a pobreza y de esos 60, 20 millones en extrema pobreza. O sea, que se habla de un estado de corrupción permanente en los medios de la política y también en otros medios que no son necesariamente de la política. Y sin embargo, a un individuo como Andrés Manuel Obrador no se le puede decir ladrón. Se le dicen muchas cosas, pero no ladrón. Un hombre que manejó 400 mil millones de pesos en cinco años de gobierno en el Distrito Federal, si pudieran Calderón y todos los enemigos de él anunciar o hacerle saber al pueblo de México. Que Andrés Manuel tuvo la tentación de quedarse con dinero que no era de él, si ya se lo hubieran publicado en los... Si lo pudieron demostrar, dices. No, no demostrar. Si se lo pudieran decir. Ya. Porque ni siquiera se lo dice, no pueden decirse. Pero Andrés Manuel no va a ganar las elecciones en Morelos. Me refiero a la gubernatura del estado. Y ahí va a ser la clave. O sea, me refiero a que se requiere un candidato, una figura morelense, una figura para que llegue al gobierno del estado. Por supuesto que, pues quien sea el candidato, desde tu visión, no será Andrés Manuel López Obrador, pues dará un gran empuje, ¿no? Dará esa oportunidad para quedarse con el poder. Pero lo importante es ese acuerdo, Raúl. Buscar al candidato idóneo que en verdad todas estas corrientes con las que puedas o no estar de acuerdo vayan y lo apoyen. Es decir, ¿tú piensas, por ejemplo, que no hay morelenses que realmente... No, mi pregunta es, ¿cómo van a encontrarlo para que sea apoyado por todas las fuerzas de izquierda hoy existentes en el estado de Morelos? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se llama y cómo se apellida? No, tal vez no. ¿Cómo encontrar? Si es Raúl Iragorri, si es Graco, si es X. ¿Cómo lograr, en verdad, con esta división que se ha presentado y que tú hoy estás manifestándola, en que haya ese impulso, como lo dice Pepe, para lograr el poder, para conquistar el poder? Mira, en la elección del 2006, Andrés Manuel obtuvo en Morelos 100 mil votos más de los que obtuvo Calderón. Eso produjo que pudiéramos tener este señor de senador. ¿Cierto? Es decir, Morelos en su totalidad casi, digo, sería demasiado temerario decir que todo Morelos, pero no. ¿Qué te diré yo? En un 75% Morelos es López Obradorista. De manera que López Obrador sin duda alguna va a ser el candidato de estos tres grupos, de estos tres partidos que te menciono, sin duda. Entonces, él está haciendo un trabajo que no ha hecho nadie en este país, en toda la historia del país, en toda su historia, a partir de la época de la conquista hasta aquí. Nadie había recorrido los 2.750 municipios, como lo ha hecho él y lo sigue haciendo. Es decir, cada día va creciendo más, aunque la prensa, no me refiero a ustedes, pero la prensa nacional diga lo contrario. Andrés Manuel tiene en este momento aproximadamente 2 millones y medio de representantes en todo el país, de él, personales de él. Este fenómeno se está dando aquí en Morelos. Dices tú, ¿cómo encontrar al candidato ideal? Bueno, tendrá que ser necesariamente aquel que se identifique plenamente con estas izquierdas. Es decir, no puede ser que estos tres grupos políticos, PRD, PT y López Obradorismo, funcionen colocando candidatos que no estén identificados con este grupo. Entonces, tendrá que ser un candidato identificado con el grupo de Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, y los hay. ¿Buscarías de nueva cuenta esa oportunidad, Raúl? ¿Está en tu año ser candidato a la gubernatura del Estado? Es decir, no buscaría, espero que esta respuesta que les voy a dar a ustedes no sea chocante, pero yo preferiría en todo caso que si hay, dentro de estos tres partidos que me refiero, o los tres, la posibilidad que piensen que yo podría representar una candidatura digna, honesta, limpia, en todos los sentidos, y pudieran considerar que yo encajaría dentro del esquema que se está buscando para el futuro político del país, sí lo aceptaría, desde luego. No necesariamente esa posición, toda aquella posición que me dé la oportunidad de poder ser útil, de poder servir, y sí lo aceptaría. Gracias por tu presencia, Raúl. Raúl Iragorri Montoya, hombre polémico, hombre de izquierda, y con quien estaremos platicando a lo largo de los siguientes días, porque, a fin de cuentas, eres uno de los actores con mayor embate, pujanza, empuje, al interior de las izquierdas, en este caso de este grupo al que tú... ¿Cómo le llaman a este grupo que tú, o del cual tú formas parte, Raúl, de la izquierda en Morelos? ¿Tiene algún nombre, algún calificativo? Izquierdas Unidas. Izquierdas Unidas. De Morelos. Muy bien, señor, gracias por tu presencia.